¡Suscríbete! Para eso conversamos en exclusiva con el organizador de este recibimiento, quien además de confirmarnos esta visita, nos brindó más detalles de esta ceremonia que se realizará a partir de las 9 de la mañana el 21 de enero. Este evento se va a realizar el día 21, domingo. Santo Padre está llegando a las 9 y 15 de la mañana y hasta ahora todos los requerimientos que hace el Vaticano, por cuanto nos piden ciertas exigencias de seguridad, están cubiertos. Igualmente hemos implementado para favorecer a los fieles cuatro pantallas LED que van a estar en la parte exterior y obviamente también el agasajo. Estas 550 madres que van a venir de clausura a escuchar el mensaje de Santo Padre interno para ellas, luego van a recibir de parte, les mandan un almuerzo dentro del convento. En otro momento de la entrevista, el mayordomo general nos contó un poco de su experiencia en la hermandad del Señor de los Milagros y nos guió en un recorrido por las instalaciones de esta asociación. Bueno, yo llego en la hermandad ya 35 años, en el año 82. Mi hermano ingresé en el año 81 como postulante. Y bueno, yo tenía la suerte de tener en este tiempo el desempeño del cargo de la Junta con su disciplina, vocales de suelo con su disciplina, presidente con su disciplina, jefe de relaciones públicas como directorio y ahora mayordomo. La segunda parte fue pensar en el hermano, entonces para lo cual hicimos una comodidad en el auditorio Carlos Cárdenas. Cambiamos butacas, equipos de sonido, aire acondicionado, ventanas antirruido, puertas de seguridad contra incendios y todos los medios de seguridad. Luego también el monte que era un local bastante atrasado en su estructura. Lo hemos forrado de una manera acústica, no entrarruido. Hemos puesto sistemas de drenaje en caso de lluvias, interno. Cambiamos el piso, mejoramos la cocina, zona de plateo. El Papa Francisco ya recibió por parte de la hermandad del Señor de los Milagros un presente, del cual existen dos réplicas que quedarán en el Perú como un recuerdo. ¿Ustedes tienen algún regalo especial que le hayan entregado que le vayan a esperar el día que le den aquí el Perú? Sí, en el mes de agosto hicimos llegar un sirio con los cinco santos peruanos, que él mismo siempre resalta con la imagen de los milagros. Esto se entregó en el mes de agosto al Vaticano. Y tenemos dos réplicas. Una réplica va a formar parte de la historia de la hermandad y la otra está ya en la catedral, que va a formar parte del museo, que se va a hacer en el contorno de la visita del Santo Padre. Igualmente estamos ya en elaboración el famoso presente que va a hacer la hermandad a la visita del Santo Padre, que por honor protocolar se entrega al secretario. El sumo pontífice llegará al Perú del 18 al 21 de enero y tendrá un encuentro especial en una ceremonia a realizarse en la Iglesia de las Nazarenas, además del encuentro con los jóvenes en la Plaza de Armas, finalizando en una misa central en la base aérea Las Palmas. Todo esto con lo que respecta a sus actividades en Lima. Carlos Rosales, Noticias en Digital.